Y el hombre de la marca Pero lo bueno es que trabajando aquí en el 4K te has calmado bastante, te has servido bastante Te gusta el trabajo de aquí del 4K Te quedas cerquita, te distraes con lo que hay Evitas algar haciendo tu asquerosa ¿Eh? Gracias a su trabajo ¿Qué? ¡Ele! ¡Ese es serio! ¡Ese es serio! ¡Ese es serio! ¡Ese es serio! ¿Qué le va a decir? Pero no te regañan, no te regañan Todos me incluyen ahí Todos me humillan ¿Quién es todo más? El gordito Marvin no te regañan ¿Vos qué le dirías a él? Gracias por dejarme trabajar aquí ¡Feliz Navidad de Silé! ¡Feliz Navidad! ¡Un abrazo! 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 fue la cama no la verdad que ahora que el canal no trabaja aquí va se ha cambiado mucho porque más de solo en la calle o en los montes entonces andaba perdido como fue en la villa y ahora no a la hora de almorzar normalmente entran a la una a las dos y media a veces quizás no quiere comer algo así y para llave en la cámara se va quizás ayudarlo a nosotros cuando estamos trabajando se vaya ayudarnos a hablar así y le decimos nosotros y que no hace hora de almuerzo y que está porque él es como bien detective tal vez quizás no trabaja mucho pero allá ayuda ayuda mucho que supuestamente aquí ibas a trabajar no te veo bien guapo es cierto no pero le ayuda bastante trabajar aquí porque desde que empezó chico creo que chico le dio chico estaba poco chico chico le dio trabajo primero y que hiciste con esa canasta y si querían podrían agarrar y mirar porque te tenía miedo antes pero nunca así como seguido una bicha molestado nunca lo he hecho va a que decir en los días que andaba así como era exímil como dice elba tal vez por como se vestía o algo el problema es que se ponía la gorra y pasaba caminando pero sin elegir la mirada a uno no es que no se ha sobrepasado con ninguna mujer es por su vestimenta por su gorra y su colpito aquí es que el gorra que está en todas las personas no y también lo que pasa es que antes la gente lo tenía tachado como por loco si no es loco la gente es la que usted lo que es realista verdad y la gente común no entiende eso si era loco no hubiera salido de ahí donde lo llamaba no porque él no es que él no está loco la gente está loca yo no hablo porque no es que estoy loco pero el talento y tenés hambre canada un poco es algo así como Cuyuya más o menos sí más desatado y él es para hablar es más tranquilo tranquilo ¿sabes con qué? yo diría bien él con la mona es que yo lo estaba escuchando nunca la habías escuchado ¿qué onda esta picha? ¿qué onda? ¿qué onda esta picha? no sé yo a quién me agradó de ella es bello la Jocelyn bueno una vez nos pusimos a hablar con él y él se sentó la pata yo no me miraba me quitaba así la mirada pero con fe él es bien peloso porque es gótica le gusta y de todos estos bichos ¿vos alcanzas a sentir las malas vibras? ¿o no? va, ya me voy así le sentí que tenía malas vibras bueno cama tenga la cámara la verdad pero decí el nombre o poro sincero ¿qué es sincero mijo? ulanes, ulano, ulano y suplemo usted sabe mi nombre ahí te lo doy suplemo solo señalando diga poro mala vibra mala vibra mala vibra y de las mujeres a quién? a ella yo por qué órale solo falta la mona para que sean los cuatro papás no mira bien, mira bien a mí también y a mí ya te señaló y a mí no fue a la vez a mí también señalame otra vez que no te vi también un poquito ayer se le estaba diciendo a los bichos y yo y yo ¿qué nena? decíme otra vez ¿quién quiere decir? y yo ¿tengo malas vibras o buenas vibras? ¿qué presentiste de ella? mala ay para qué preguntas para qué preguntas y de mí yo sí quiero preguntarle porque tengo de mí ¿qué presentiste? qué carota de qué alentura de lo interesante de nuevo de nuevo ay ya no aguanto tengo hambre no tienen hambre ni de mí qué presentiste la cuchita ya lo vio con ternura no sé tal vez te han dejado en el sitio equivocado que te quedo responde y a mí la guarana ya le preguntamos ¿cómo hambre? ¡ya! 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 es el examen el que le están haciendo al pobre me gustan los nuevos pero siempre sentiste de mí que te de fama y así le haces que te de fama en YouTube entre paréntesis pero ni ni aonde lo llevaron le hicieron tantas preguntas como aquí yo te creo igual mirá los videos ¿te ven cuándo? no van a tener el celular feliz navidad cama pero si lo vas a ver usar el teléfono ¿sabes? si no lo vas a vender o algo para escuchar música anda más relajado no voy a tener el teléfono si lo vende ha guardado aguas mirame y a veces que te... porque a veces lo escucho mirame y a veces que andas ocupando audífono escuchas música sí bye pero con qué? bye eso es lo natural o sea que solo te ponen los audífonos y escuchas la música de afuera pero yo lo comprendo porque yo más antes cuando iba a la escuela yo mismo hacía para que diga que vaya escuchando música audífono en el uniforme y se hacía como el que va a ver porque no lo crean eso hacía porque las bichas que llevan ese tiene teléfono o cuando llevaba el teléfono uno se lo ponía aquí y se lo metía dentro de la camisa y solo le salía el poladito aquí uno decía que ya tenía ¿cuánto fue la última vez que te has visto el teléfono? ¿hay cuánto? hace... una... si antes era bueno para usar teléfono ¿en qué le pasó el teléfono? es que le quebró yo lo arrojé lo golpeé no me daba señal ay canana el modo avión lo tenía me hubiera dicho no es que como se instalaba es... la de esa cosa se trababa se trababa se trababa el software estaba en modo avión y lo tiró a ver si volaba me hubiera usar el teléfono mirame pero canana vos que preferís mejor que te regalen unos libros o algo que sea de tecnología o algo material o un teléfono ¿qué preferirías? libros o un teléfono para la vida lo que he deseado que te regalaran no yo lo que quisiera y he deseado es ya estar cómodo para estudiar un poco pero que te gustaría una silla digamos me gusta una silla me gusta muchas cosas espirituales espirituales es más allá pero es que ajá de la forma de la forma en que lo expresa es filosofía y vos que opinas de las personas que andan coleccionando piedras es que vos que es que las piedras tienen cada piedra diferente eso no pero pero no son normal eso quería usted quería que le diga usted quería que le diga bueno que sea el maldito me escuchaste ya con su propia palabra mía ya no hay duda ¿por qué canana colecciona piedras canana pero no son piedras no son piedras normales no que son piedras de cristal son rocas extrañas exacto exacto creo que que le iba a felicitar mi colección de piedras muy chaspre anormal un poco y sigue siendo y vos ya has visto al diablo nunca ahí está no hay tapas 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 nunca he visto nunca he visto algo sobrenatural paranormal pero no lo has visto bien no los has visto bien incluso en el patio incluso aquí aquí pasaron las cosas en el que estaba estaba orinando y te vieron ahí como a las 7 6 y media algo así de la noche o de la mañana de la noche de la noche ya estaba oscuro y estaba así y estaba pensando con esa referencia a la biblia y entonces estaba pensando cuando hay un ruido de una ave y un ruido de un animal rastrero y vi de pasar una gran sombra como a lo alto de ese poste pero un poquito nada más y murió y sentí aquello raro me dio un puto de miedo me dio